Hazme el favor de ponerlo ahí, por favor. Nada más ahorita. Que no se me queme, Che. Que no se te queme. Si no quieres ser niño tatemado. A todos los italianos. Es una vergüenza el estar trabajando con una persona que parte la pasta. Ah, que bien suena. Espero que le guste. Que chille, ¿dian por ahí, no? Sí, que chille. ¡Ah, a la bestia! El espárrago ni es flamable. Ustedes juzguen que ese árbol es el que más se les antoja.